Luego de sus esfuerzos y la recolección de recursos, tres grupos de ciclismo de la ciudad llegaron hasta San Miguel del Tigre en Yondo, Antioquia, para entregarle una bicicleta a Jefferson López, un hombre de escasos recursos que para tener el sustento diario se desplazaba hasta Barranca Bermeja en este medio de transporte para vender los productos que son el fruto de su trabajo en el campo. Muy buena colaboración de los tres grupos de ciclismo, como fue Las Trochas de su Madre, Rápidos y Furiosos, y Guanas. Entre los tres grupos logramos llegar al fin, que era entregar la bicicleta y la tabla para la niña para que pudiera estudiar. Yo estoy muy feliz, muy contenta, porque ellos depositaron en mí una confianza y yo pude cumplir con las metas que se habían impuesto. Entonces, feliz, feliz de poder lograr hacer la obra que se quería, que éramos muy conscientes de que la hicimos, la pensamos hace como dos meses más o menos aproximadamente, que nos propusimos esta meta y que arañando, arañando, y entre todos pusimos un poquito de esfuerzo y llegamos, llegamos. Es que todo lo que se quiera uno lo logra, desde que cuando haya esa unión y esa fuerza entre todos. Jefferson es la cabeza de su hogar y en días pasados su bicicleta se había dañado debido a un accidente que sufrió. Por eso estos ciclistas de la ciudad decidieron dar un granito de arena y apoyarlo. Jefferson López agradeció por este gesto, en donde además recibió una tableta digital con la que su hija podrá estudiar en medio de estas clases virtuales. Me siento muy contento, gracias a Dios y gracias a ustedes y que Dios me los bendiga y por esta oportunidad que me han brindado y esta confianza. Les agradezco que me colaboraron con el medio de transporte para yo poder seguir elaborando mi trabajo, porque así es que yo me rebusco por el sustento. Y pues me dejaron sin palabras, de verdad que estoy muy agradecido con ustedes y que Dios me los bendiga y por este detalle que se los multiplique toda la vida. Los grupos de ciclismo quedaron felices por su labor y el beneficiado sin palabras al recibir esta ayuda que le permitirá a él seguir llevando el sustento a su hogar.